Se envió una sentencia, nos llega a esta sala para que revisemos una cancelación de una pensión alimenticia. A la persona que se la estaban modificando, no se la cancelaron, se la estaban bajando el porcentaje, interpone un recurso de apelación. Entonces llega y cuando revisamos los autos del expediente principal, nos damos cuenta de que hay ciertos, bueno, hay violencia manifiesta del exesposo de esta persona que recibe la pensión alimenticia, que continúa la violencia y que ella es una persona con debilidad visual y discapacidad motriz. Entonces la juez no lo visibilizó de forma oportuna, hay una serie de probanzas, dice que no tiene algo que ver con lo que se va a resolver, entonces no las toma en cuenta. Entonces a efecto de que se visibilice, se prevenga, se corrija esta violencia para que no vaya a haber algún perjuicio más a esta persona que era la persona afectada, se dictan una serie de medidas tomando siempre los protocolos de personas con discapacidad y juzgar con perspectiva de género. El fondo del asunto se modificó para aumentar el porcentaje de la pensión, pero se hizo ver que la señora estaba sufriendo y sufría violencia por parte de su exesposo. Se le impusieron las medidas de protección que debe de tener, primero para cuidar que ya no se siguiera perpetuando la violencia y luego para cuidar la dignidad de una persona con discapacidad, la autonomía individual que puede tener ella porque ella no salía de su casa por el miedo que estaba teniendo y más con las dificultades que podía tener ella por los padecimientos médicos que tenía. Se le respetó su libertad de decisiones. Cuando vino aquí se le hicieron una serie de preguntas porque fue una sentencia que aunque ustedes la tienen de forma completa a ella se le hizo saber de fácil comprensión y respetándole también siempre sus diferencias y la diversidad que tiene. Ha sido algo cambiante. La Suprema Corte ha estado emitiendo de forma reciente una serie de alineamientos basados en sus protocolos para juzgar con perspectiva de discapacidad y con perspectiva de género. Nosotros tenemos como juzgadores la obligación de estarnos actualizando, de estar conociendo todo esto que determinan las normas internacionales y las nacionales. Es muy importante y sobre todo en este tipo de concursos que hacen ustedes que nos alientan a estar enterados que el hecho de que haya una premiación contribuye de una forma muy relevante a la superación de todo juzgador y no nomás de quien dicta o firma la sentencia, sino del equipo completo y de todos los juzgadores de la entidad. Cuidar siempre a las personas que están en una de las categorías sospechosas que tienen alguna, algún sentir que la sociedad no ha cuidado, entonces cuidar siempre sus derechos, respetar sus principios, pero cuando uno resuelve también debe detener y velar porque no se vayan a violentar en ese, que no haya un exceso de cuidado para ellos, sino que sea lo adecuado, lo correcto, para que nosotros no vayamos a vulnerar los derechos procesales y sustantivos de las partes, porque esta señora de la que estamos hablando pues era la parte demandada, pero pues está también la parte actora, entonces tenían que cuidar también sus derechos. Que agradecemos mucho a la CONATRIP, al Consejo de la Judicatura del Estado de México, al Poder Judicial del Estado de México por alentarnos y prepararnos porque hacen este tipo de congresos donde a los juzgadores nos sensibilizan y nos ponen al día en todo lo que es la materia familiar y en este caso concreto la perspectiva de discapacidad. Les agradezco mucho y gracias por tomarse la molestia de leer las resoluciones de todos los que nos inscribimos en el concurso. Y a nombre del equipo de esta primera sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de la magistrada presidenta Miriam Victoria Hernández Acosta, les agradecemos mucho las consideraciones que tuvieron.